De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Terminamos y comenzamos igual como vamos diciendo siempre, ¿no es cierto? Aquí estamos nuevamente pensando en otro mes, otra oportunidad que el Señor nos va dando Para ir mejorando, para ir llevándonos del amor del Señor Terminamos ayer con esa oración de alabanza, esa oración de acción de gracia Dándole gracias al Señor por todo eso que nos había dado Porque terminamos también los salvos Y por ahí también dentro de las conversaciones de lo que se va haciendo Nos pidieron de que de repente uno saca un texto bíblico de aquí y de allá Así como habíamos hecho con los salvos Lo vamos a hacer ahora con los evangelistas Y vamos a partir con San Mateo Entonces durante este mes o dos hasta donde alcancemos Yo creo que unos dos meses vamos a estar con Mateo Y luego algunas partes sacando de las enseñanzas que nos va dando Así que veamos, veamos qué nos dice hoy día En nuestra querida palabra de Dios Que le decimos gracias Señor por todo lo que tú nos das Gracias Señor infunde En nuestros corazones, en el Espíritu Santo Para que podamos ver que esta palabra no es de humanos Sino que es de Dios para ti, para mí Para que podamos salir adelante Bien, bien Y mira lo que nos dice el Mateo ¿A quién le escribió Mateo? ¿Y por qué? ¿Cuál es la intención del evangelista? Y dice El evangelista Mateo trata de animar y orientar a la comunidad cristiana En la búsqueda de la verdadera identidad Este es el fin Que nos dice Mateo Él quiere animar Él quiere animar a ti, a mí A orientarnos A esta comunidad que somos nosotros Para ir en la búsqueda de la verdadera identidad Hoy día estamos perdidos En manos en manos queridos Vamos buscando cualquier cosa Hay algo que nos llama la atención Nos identificamos Voy, yo me siento identificada con él Voy para allá con esa persona Hablo igual que Mira, aquí viene esta otra persona Que dice tantas cosas bonitas Y vamos Hemos dicho como veletas por un lado y otro No Lo que Mateo quiere ahora Que le llegue a su comunidad en ese tiempo Calcula Dos mil años atrás Andaban igual de perdidos de repente Entonces él quiere unificarnos Y ir dándonos consejos Ir enseñándonos Cómo podemos No cambiar de identidad Sino que derechito en el Señor Y bueno Como comenzamos con Mateo Él comienza también hablando Hablando de algo que recién hemos celebrado Y que ojalá No sea lo que celebramos el 24 de diciembre Que es el nacimiento de Jesús En esa fe que ya se nos olvidó El día 26 ya que pasó Nada Sigo igual Sino que todos los días Nace Jesús de nuevo en su corazón En mi corazón Así que vamos a recordar Ese hecho Y a lo mejor vamos a ver Si nos va a dar otra tienda Que nos dio en ese momento Y en Mateo 1 18 22 Leemos lo siguiente El nacimiento de Jesús El Mesías fue así Su madre estaba prometida con José Y antes de vivir juntos Resultó que esperaba un hijo Por acción del Espíritu Santo José su esposo Que era justo Y no quería denunciarla Decidió separarse de ella en secreto Después de tomar esta decisión El ángel Que se le apareció en sueños Y le dijo José Hijo de David No temas aceptar a María Como tu esposa Pues el Espíritu que viene Viene del Espíritu Santo Y dará a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Palabra de Dios Veíamos ¿Qué nos puede hoy día Dar una gotita nueva a lo mejor el Señor? Esa confianza de José Esa confianza de José en María Que nunca dudó De que él ya la hubiera podido engañar Él no dudó Porque si él hubiera creído eso Inmediatamente la lleva Y la presenta al pueblo Y dice Me engañó a pedrearla Sino que él sabía Algo Le decía Que no era Y por eso mejor decide Irse ¿Y qué es lo que hace? Miente a eso Viene la ángel Y le reconoce Que no temas Y le dice No temas José Tal como te dice a ti Y a mí tantas veces Que no tengamos miedo ¿Ya? Porque la obra del Espíritu Santo Es maravillosa en todo momento Así que La enseñanza De José Que creyó siempre en la mamita Virgen Y que el ángel De nuestra guarda Siempre va a estar ahí Para ayudarte Cuando tú tengas esa fe Y tú creas realmente En él Él va a estar ahí Y de alguna forma Se va a hacer presente Así que digámosle Jesús En ti confío Para salir Siempre adelante A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre El alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria Sea el honor Sea todo el honor A su bendito nombre Y a su bendito nombre A su bendito nombre El alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios